¡Ay, Mazatlán! ¡Qué lindo eres, verdad de Dios! ¡Sí, señor, Buritito Sinaloa! Soy marinero de Mazatlán Nací a la orilla de aquellas playas Donde las olas vienen y van Las olas altas fueron mi cuna Y me arrullaron bajo la luna cerca del mar Mazatlán, Mazatlán Lindas hembras que hacen del cielo su carnaval Mazatlán, Mazatlán Desde el barco en que yo navego he de cantar ¡Ay, Sinaloa! ¡Cómo me acuerdo de ti, mi Guasave, querido! Ya las gaviotas vienen y van Son los pañuelos del marinero Que se despide de Mazatlán Mazatlán, Mazatlán Porque ella sabe que el que navega regresará Mazatlán, Mazatlán Mazatlán, Mazatlán Mazatlán, Mazatlán Desde el barco en que yo navego he de cantar Mazatlán 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 Gracias por ver el video.